hola tenemos una nueva versión de android auto gracias al compañero arrobatristo en esta se supone que se soluciona el problema del volumen en android auto al escuchar música tenemos el link de descarga en el foro mata3 revolución y os dejo también en la información del vídeo como siempre formateamos una memoria usb AFAD32 en windows y ahora voy a descomprimir el archivo zip y copiar en la memoria usb ok una vez hecho esto retiramos la memoria usb con seguridad muy importante como os decía hay gente que reporta problemas entre ellos me incluyo que fuera de android auto suena bien como podéis comprobar ahora le pongo un volumen y escuchamos la música fuera de android auto si ahora conecto el móvil y reproducimos el mismo archivo en este caso de spotify en android auto vemos que el volumen es mucho más bajo esto ocurre en la versión 0 1.05 que es de mi último vídeo ahora como veis tengo la versión 1.05 y voy a sobre escribir esta nueva versión no es necesario desinstalar o también podéis hacer una instalación limpia sin tener si no tenéis ya la aplicación por favor ser pacientes esperar unos minutos al primer mensaje en este debe aparecer nuestra versión como podéis ver en mi caso 56-230 y si es compatible si no lo es abortar la instalación a continuación aparecen el resto de mensajes de instalación de android auto y el del reinicio del sistema ahí está ok retiramos el usb en el reinicio y esperamos voy a acelerar un poco porque suele tardar unos minutos bien y conecto por bluetooth y reproduzco ahora una canción con un volumen vamos a probar a continuación bien como se escucha con android auto bien ahora voy a conectar el teléfono con el cable usb y a reproducir el mismo archivo de spotify con la aplicación de android auto siempre esperamos en la importación de los contactos en mi caso es como siempre funciona y no tengo pantalla en negra bien parece que tarda unos segundos ahí está ahora voy a reproducir el archivo también quiero comentaros algo respecto a la aplicación obd2 para android auto que sale en el vídeo anterior como veis ahora me aparece una tarjeta en la parte superior en la calle en la que nos encontramos y en principio debería aparecer también el límite de velocidad pero no siempre lo hace esto corresponde como digo a la aplicación de obd2 para android auto es una versión alfa y que nos muestra el nombre de la calle y los límites de velocidad se actualiza cada 5 segundos o a la distancia de 200 metros el consumo de datos es muy bajo por lo que nos comenta el autor ok eso es todo si os ha gustado darle un like un saludo adiós adiós